Hola que tal bibliófilas y bibliófilos, hablemos del libro La felicidad de los perros del terremoto de Gabriel Rodríguez Lisiaga, en esta novela conocemos a Luis Pastrana, un publicista con el puesto de creativo en una agencia de publicidad, Luis es el ejemplo de una generación, trabajo que no disfruta porque si pudiera sería novelista, tiene depresión aunque no es capaz de interpretarla y mucho menos de buscar ayuda, califica el mundo como un teatro y a la actualidad como la edad media 2, su pareja lo abandonó hace 4 años sin explicación aparente y desde ese momento su contestador tiene al final, si eres Luciana, chinga tu madre, un día un mensaje en su contestador de teléfono al mero estilo de Albert Camus, tuve un hijo tuyo, se llamaba Lucas, murió, lo enterramos ayer, rompe algo que el propio Luis desconocía, comienza así una continua lucha interna sobre la paternidad, sobre el sexo, sobre el desempeño sexual y sobre la idea de Dios y la evolución humana, todo esto a la par que un joven Emiliano Zapata, un tipo extraño que se ha hecho famoso por subir videos a redes sociales en los que se ve en su trabajo en una tienda de mascotas maltratando a diversas especies, después de ser despedido pone a escribir o se pone a escribir correos a diversas personas entre ellas Almadelia, una joven que acaba de enterarse de que su hermana no es su hermana, hija de una exactriz que actualmente se encuentra en las garras del alcoholismo y a la par en el que el director de la agencia donde trabaja Pastrana, se le ocurre la idea de que Pepsi genere una campaña en la que puedan enviar a su spoken person, Beautiful, un reggaetonero Mexa a dar un concierto completamente gratuito al lugar en el que decidan los consumidores, pero estos que no siempre son el buyer persona que se ha creado en la agencia, pueden jugar en contra de las marcas solo para ver de que son capaces las mismas, por lo que después de una votación la ciudad elegida termina siendo Kodiak en Alaska, momentos en el que se considera nuestro protagonista para viajar y conocer estas tierras estadounidenses, así vamos conociendo a nuestros personajes, a la par que vemos sus historias, el joven Pastrana que deseaba ser escritor y por eso fue abandonando por Luciana, Emiliano Zapata y como utiliza sus correos para generar una novela experimental, Beautiful y su interpretación del reggaeton, sus deseos y anhelos musicales, sus pánicos y su miopía que alcanza niveles graves, también conocemos a Monica Delia la hermana de Alma que se dedica a mentir con tal de conseguir aquello que cree merecer y a todas las parejas ocasionales de Luis quien por más que lo intenta no puede sacar de su cabeza y corazón a la madre de su hijo muerto, una novela que combina muy bien la risa con la tragedia, una novela mexicana con sus modismos y sus ironías nacionales.